Ah, solo la tele me respeta, se ríe conmigo, no de mí. ¿Ya? ¿Ya vamos a empezar a hablar o cuándo? ¿Tengo que decir mi nombre? No me estás grabando, ¿no? ¿Te le he hecho poca? ¿Tú te crees a dos minutos de empezar? Me estás poniendo nerviosa, no me sale lo que tengo que concentrarme. He dicho algo raro por ahí. Les presento lo mejor del año, señores. ¿Cuál es la relación con las croquetas de los mijeños? En tu caso, ¿te gustan las croquetas? Y si es el caso, ¿cuáles son tus favoritas? Las croquetas me encantan, sobre todo las que hace mi mujer. Vamos a ver, que no se me ve tan gordo, no me seas puñetero. La tapita está súper buena, no buena, súper buena. No le pongas pegado a la tripa, ¿eh? Y me he puesto, vamos, que parezco un niño de 18 años y 15 días. La madre que te parió, ¿pero por qué me dices esas cosas? No estoy fino, tío. ¿Estás cuadrado o...? ¿Estás cuadradísimo, tío? Sí, bueno, tío. Tengo cuadrado con la línea de atrás. Con la raya en medio. Tengo mucho rollo. Muy buenas. Curro cueto. Ay, ¿dónde está la cámara? Si es que uno es un profesional. Badabadín, badabadum, aprende. Hablamos del tiempo como cada lunes con Cristóbal Gambero. Buenos días. Muy buenos días, Mónica. No ve qué voz tiene, ¿no? Bueno. Está media amiga fin también. Estamos todos así y ya puedo hablar, ¿eh? Pero he tenido un fin de semana un poco raro. Hablando casi por señas. El río Gomenaro lleva tal cantidad de agua y es, por tanto, un momento ideal para venir a pasear por la senda fluvial. Nosotros nos hemos acercado hasta aquí. ¡Oh, iba tan bien! Permanentemente, a lo largo del viaje, el río. Grabando. Sus aguas represadas producen calma en el ánimo del caminante y sus orillas. Para venir a pasar un rato por la senda fluvial que discurre a los laterales. Cubiertas de densas arboletas. Nosotros nos hemos venido para ver quién está por aquí disfrutando de este entorno. ¡Otra vez! Por donde vamos a continuar. Recordarles que vamos a estar hasta el barrio Santana, donde daremos la vuelta. Ese será el ecuador del recorrido de esta tarde. Y que hay muchas sorpresas. Las que no habéis visto. Hay osos pandas enormes. No bien que iba. ¿Para ahora sin cámara? Sí, ponte ahí. Amor, ahora solo amor. Solo amor. ¡Te voy a hacer un besito! ¡No, hombre! ¡Te quedó un beso, Taimi, por favor! ¡A ver si te besito, Taimi! ¡Pasa! Pues estamos buscando la mujer, pero estamos montando. ¡Venga, joder! Oye, macho, está buscando la huella y no lo encuentras. ¿Tú tienes? Poca práctica, poca práctica hay ahí. ¡Qué pena! No, no, pero eso es una palabrota muy fea. No, no, no. ¡Oh! Lo abonecu. En este caso hablamos con Carmen Barón. Berén, Berán. Barabara, barabara. Barón, Berén, Berán. Peri, feré, feré. Berén, Berén, Berán, Berán. Barbaraba, beré, feré. Barón, barón. Berén, Berán. Baraba, barara. Berí, beré, beré. Carmen Barón, Berén, Berán. Atardece de coña Hola, buenas noches María José Soy Francisco Beatriz María José es nuestra compañera en el set No te escondas detrás de la cámara José Que está aquí Francisco, que soy guapísimo Yo Te conozco Francisco, que no te conozco O no me acuerdo En fin Me ha toarrullado ahora un poco Si estáis ya buscando El outfit perfecto para estas Fiestas, nochebuena, navidad Fin de año, cenas de empresa, etc Si estáis buscando vuestro outfit ideal Quedaos en este vídeo porque seguramente Lo vais a ver, he pedido de la colección Fiesta para eventos y tal Yo os adelanto que hay mucho brilli brilli Lentejuelas, va a predominar en este vídeo El color dorado El señor le decía, he aquí he puesto Una puerta abierta delante de ti Muchas gracias por elegir el hotel, mija Y esperemos verles pronto por nuestro hotel Ahí, ahí He aquí he abierto una puerta delante de ti Y esperemos volverles pronto por nuestro hotel Esperemos Y aunque seas pequeña Aunque tengas poca fuerza Como quiera voy a abrir una puerta delante de ti Existen muchos mitos y creencias Alrededor del cuidado del cabello Y es por eso que en muchas ocasiones Se generan errores Y hacemos algunas cosas Que no son recomendables Para el pelo Aquí les voy a explicar Todas las dudas que tienen Vámonos Por eso es importante Tener en cuenta algunos cuidados Esto es para hacer el ridículo Aquí en televisión Y ya está, ¿sabes? Que bien te queda con el piercing También es un poco disfraz de Halloween, ¿no? Así, pues mira, así Tenemos la misma cara Vamos a hacer yo Mantén la distancia Viene detrás ¿Pero qué hace ese imbécil? ¡Aaah! ¡Acabo! ¡Agarre! Uno de los mercados más increíbles Que yo he visitado en mi vida Come on, come on, come on, baby Es realmente gigantesco Las cebollas por un lado Los pepinos por el otro Las lechugas Corgando Las cebollas por un lado Los pepinos por el otro Las lechugas Corgando Ojo, viajero La comida tailandesa pica Corgando Hoy en Las Buenas Costumbres Queremos volver Volver Y volver, volver 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 Y volver, volver Sigo yo? Repitiendo, repitiendo Volver ¿Qué qué? Me cago en todo Nos tenemos que despedir Y lo vamos a hacer Si encuentro La hoja Con un tema musical Que, bueno, tiene que ver mucho con Eurovisión No con la de este año Que no nos hemos comido Ni un pimientillo Con ese puesto 17 Sino con Chanel No se confunda Y no se confunda Señores y señores Chanel que fue la ganadora de Eurovisión del año pasado Ganadora en el tercer puesto Entiéndanme Ganadora en el tercer puesto Entiéndanme Take two Festival Calamijas ¿No? El nombre Bandas nacionales e internacionales ¿Te importa que te haga una preguntilla del festival? Claro No sé si vamos a entender Porque no hablo de español Muy bien Florence André Machín The Strokers The Strokers No te preocuparé No te preocuparé The Strokers Eres una rata de dos patas No sé qué Sabandija The Strokers Dos cervezas por favor ¿Cómo os llamáis? Yopaki Yopaki Susana Yopaki ¿No? Yopaki No Tú te llamas Yopaki Yo me llamo Laura Pepi Yopaki Susana Encantada Yopaki no Yo me llamo Paki solo Es una broma Tú no me ves la cara que tengo Yopaki Que seguáis disfrutando mucho Muchas gracias Y tú también Yo me llamo Laura Yopaki La mayoría de los casos No requieren un exorcismo En la noche del 4 de junio Realizó usted un exorcismo Eso no fue un exorcismo Hay un caso en España Que requiere de tu atención Lo peor que hay en este mundo Te la han jugado La bienvenida Te has picado Y terminamos Con esto Que se nos va el día Muchas gracias Gracias a vosotros siempre Que descanse usted Igualmente Y viva Ávila ¿Era Ávila o qué era? Valencia Valencia que es lo mismo Coño es Castilla León Castilla la vieja Sí Y ya no digo más nada Hasta luego Lucas Chimpón Y esta noche caricoche Con cariño y con el mero Con cariño y con el mero Viva la 340 Lo que yo más quiero Tiene un corazón dulce como el pelo Gracias a vosotros Gracias a vosotros Gracias a vosotros